Hay que reconocer que el oro se está moviendo de una manera bastante sencilla y predecible en las últimas semanas, incluso meses. Dentro de la fase correctiva que inició desde los máximos históricos del pasado mes de agosto, lo que nos ha dejado recientemente es un doble suelo que se confirmaba al alza justo a mediados de abril, y luego hemos visto una especie de impecable throwback de apoyo a la nueva zona de soporte ante resistencia de los 1.755 dólares. Desde ahí, con sus pequeñas correcciones contra tendencia, el precio ha estado y sigue escalando posiciones, y ahora está empezando a asomar la cabeza por encima de la media móvil de 200 sesiones. En realidad, la zona de resistencia más importante es la que se obtiene ahora mismo al unir los máximos históricos del pasado mes de agosto con los máximos del 6 de enero de principios de este año. Ahí obtenemos una zona de resistencia que pasa por el entorno de los 1.865 dólares aproximadamente. Digamos que ahí es donde está la primera zona de resistencia de verdad, y si fuera capaz de dejarla atrás, lo normal es que vuelva al origen de la última caída, que son los máximos de principios de este año, en la zona de los 1.960 dólares. Gracias. 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 Gracias.